Yo estoy muy por encima, ellos quieren tumbarme Solo porque sube, no le dio pa' tirarme En el patio también, allá afuera, tal que no nací, yo lo puse a escucharme Yo soy el producto más caro del bloque, tal que no consume, tiene que capearme Yo me busco fuera del negocio, el negocio lo uso solo pa' limpiarme Los nuestros crecidos quieren igualarse, no estaban ninguno Cuando yo salí, y aquí yo sigo prendido en la vía, pa' poder rimarme, escucharon a mí Ellos estaban arriba y no pensan en mí, ahora me lo maman, Dios lo quiso así Esa chori no quería entregarlo, pero lo entregó solo porque sube La parra de tour que decía que no, querían bloquearme, pero no se dio Si tiran pa' grabar, dólar, dile que no, ellos quieren problemas, pásame la clock ¿Cuántos son ustedes? Déjenme saber, pásame cuántos gramos que van pa' mi blunt La vuelta la tenían ustedes, pero eso hace rato que se les cayó De Neiva pa'l mundo, metiendo presión, yo puse mi bloque en el mapa No digas que no, yo sé que te fundiste cuando yo salí con la sasa Y a quien tú crees que tú vas a poner para con toda esa mierda que tú hablas Recuerda que a ti te faltan los dos granos y esos dos granos no los trae la tapa Me gusta el bandidaje, yo paro en los bloques de donde te sacan prendido En tu coro se habla de a mí, yo ni lo menciono y por eso me río Se está rumorando que vienen por mí, vengan a búscame, no estoy escondido Tengo que señalar y como esto se hace, déjalo que siga, no lo pares fin Yo estoy en mi tierra, no estoy allá afuera, yo no me preocupo por ese papel Y estando en mi tierra tengo a las mujeres de ustedes llamando, quieren que les den Un coro de mochila, ninguno la corre, me está mencionando, la quieren prender Pregunta por mí, yo tengo mis respetos, yo salí y prendí yo desde que empecé La barra de tour que decía que no, querían bloquearme pero no se dio Si tiran pa' grabador, las dile que no, ellos quieren problemas, pásame la clon Cuando son ustedes, déjenme saber, pásame cuánto gramo que va pa' mi blunt La huella la tenían ustedes, pero eso hace rato que se les cayó Hey, Carlos Trap, nigga, deriva pa' el mundo De influencia, resulta de ustedes, déjalo que se les da, pásame la clon Eddie Fernse, deriva pa' el mundo